Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Hacia ti Jesús De Marcos, el segundo evangelista, no conocemos muchos datos Su madre probablemente se llamaba María Su nombre en principio era Juan Pero luego fue llamado Marcos Que significa dedicado a Marte, Dios de la guerra Temperamento fogoso y generoso Detenedlo inmediatamente Llevadlo ante el sumo sacerdote Que se le aplique la pena que se merece ¿Qué están haciendo con Jesús? Mi madre me ha hablado mucho de él Es un hombre justo Habéis venido armados como para detener a un malhechor Sin embargo yo siempre estaba desarmado entre vosotros ¡Coged a ese niño! ¡Puede ser un espía que vaya a advertir a los amigos de Jesús! Todos los que sufren Pedro Son los predilectos de Jesús Tú Marcos Apenas viste a Jesús Pero te aseguro que sus enseñanzas son fuente de vida Tú aún eres muy joven ¿Por qué sigues siempre a Pedro? ¿Eres su discípulo? Yo soy discípulo de Jesús Y sigo a Pedro porque es el que ha vivido más cerca del Maestro No se cansa nunca de contarme los acontecimientos Los discursos y los milagros Creo conocer casi todo sobre Jesús Porque Pedro me ha contado muchas cosas ¿Escribirás sobre Jesús? Puesto que eres instruido Y sabes leer y escribir Estoy haciéndolo Y todo lo que escribo se lo leo a Pedro Yo no debo inventarme nada Y tengo que ser preciso Tengo que contar solo la verdad En Roma, antes de morir Pedro dijo a Marcos que fuera a todas las comunidades cristianas que habían fundado Llegó por último a Alejandría en Egipto Y allí fue acogido por los cristianos Aquí en Alejandría Sois una comunidad muy numerosa Y vivís con mucha intensidad todas las enseñanzas de Jesús Somos una buena comunidad Nuestras obras han ido creciendo Y lo más importante es que los pobres están con nosotros Esta noche vendrá a escucharte mucha gente Pero debemos tener cuidado Porque hay guardias y espías por todas partes No debo hablar demasiado Quiero unirme a vosotros para hacer obras de caridad Lo que deseéis conocer está escrito aquí Si se trata de morir por Jesús Yo estoy preparado Haced lo que tengo escrito aquí Marcos sufrió el martirio en Alejandría, Egipto Pero su fama se extendió por todo el mundo A los 800 años de su muerte Dos mercaderes venecianos Por miedo a que su tumba fuese profanada por los musulmanes Trasladaron su cuerpo a Venecia Que Marcos y su evangelio Protejan a nuestra república veneciana Levantemos un templo en su honor Y que todas nuestras banderas Lleven desde ahora el símbolo de Marcos El símbolo de Marcos es un león alado Debajo lleva un libro abierto con la bendición de Jesús Escrita en latín Paz a ti Oh Marcos Mi evangelista Alguien Gracias por ver el video